Estuvo Carlos Aymar en las gaunas y fue junto al delantero Vlado Goudel, que marcó tres goles el protagonista del partido. El Celta necesitaba como mínimo empatar para salvarse de la promoción y no depender de otros resultados. Lo tuvo fácil contra el colista. Goudel marcó el primer gol a los 35 minutos con este duro disparo. Aymar saltó del banquillo para celebrarlo. Silvio, que solo ha marcado tres goles en toda la liga, fue el único blanquirrojo que disparó a la portería gallega, con poco acierto. Al contragolpe, Goudel esperaba una oportunidad para sentenciar el partido. El penalti de Ocho Torena parece claro. El árbitro expulsó al portero y salió al campo armando otro chaval del filial que debutó en primera. Goudel marcó el segundo gol del Celta. Al límite del final, de nuevo el serbio al contraataque logró el tercer gol. El Celta se queda en primera y el Logroñés desciende a segunda. Yo comentaba al principio, curiosa, curiosísima. Carlos Aymar, entrenador del Celta, es decir, del equipo visitante a hombros de los aficionados locales. Desde luego agradeciéndole a Aymar lo que ocurrió en las dos últimas temporadas, en las que salvó al Logroñés del descenso, algo que no ha podido ocurrir esta temporada. El Logroñés dice adiós a ocho años en primera. Procesión de Aymar por las gaunas. Carlos Aymar, entrenador del Celta, fue paseada a hombros por los seguidores de Logroñés y dio la vuelta al campo de las gaunas al finalizar el partido que el equipo gallego ganó por 3-0. Los aficionados de Logroñés todavía recuerdan con mucho garimbo al entrenador argentino, que en dos ocasiones salvó al equipo de la promoción y el descenso. Y ayer se lo volvieron a agradecer. Aymar, con su inseparable bufanda roja, tuvo palabras de ánimo para la afición de Logroñés y repitió que algún día volverá. Logroñés